Eeeh, ¿y qué? Pasa este hablar y bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Platino Hardlock Y vamos a continuar, estamos en Pueblo KL Estis Y de noche, de noche, ¿por qué? Porque tenemos que evolucionar ahí bien Umbreon Está a punto de subir de nivel, ¿vale? Yo creo que... Yo creo que debe evolucionar ya Umbreon y si no, pues... Bueno, habrá que seguir esperando, pero en principio debe evolucionar ya Y el otro Pokémon que tenemos por aquí que he subido de nivel es Yuri 2 Que, bueno, es aquí tenéis... Me ha aprendido Colmillo y me ha aprendido Paliza Y bueno, pues ahí está, ¿no? Lo he dejado un poco más bajo de nivel que los otros, pero... Está ahí, está ahí, ¿vale? Y nada, vamos a hacer el evento del Equipo Galaxia, que aquí hay un Pueblo KL Estis Y... y seguiremos con la serie Hay un extraño de los tronautos delante de las ruinas No hay nada allí, pero parece que eso le pone furioso Dice que va a hacer explotar el pueblo con una bomba Es increíble Si fuera más joven le daría su merecido con mi Pokémon Pues a lo mejor se lo doy yo, máquina Pero antes vamos a coger este objeto de aquí, que es... Colmillo Dragón Colmillo Dragón, potencia de ataque de ese tipo de dragón No tengo ninguno Tenía Ciclón, pero... Tenía Ciclón en Serge, pero se lo quité Y aquí hay un objeto, ¿verdad? ¿Cómo lo sabía Roca del Rey? Madre mía, Roca del Rey es un objeto bastante importante Es un objeto que sirve para evolucionar a... A Poliwyr en Poliwraz Y a Slowking, entre otros, ¿no? Esto no sé si hay alguno más, pero esos dos seguro Me opongo a lo que es Equipo de Galaxia Que sí, que sí, que muy bien Cuéntame, cuéntame más ¿Qué tienes? Hundur Tiene un Hundur Vamos a cambiar Vamos a cambiar Y vamos a probar el terremoto de José Ángel Venga, que se lo pusimos ayer al final del episodio Mordisco, terremoto Terremoto y fuera Vale, uno menos Y ahora No he subido de nivel Pues nada, pues si no he subido de nivel Te saco otra vez Y ahora es Golbat Al 30, no está mal de nivel Vamos con Serge Que tiene Colmillo y hielo A ver qué me hace Lo intimidamos Ataquearla, me va a quitar poco Colmillo y hielo Mátalo con golpe, mátalo con golpe No, tío, se tiene que quedar a poco PS, de verdad En serio Mordisco Fuera Venga, ya está Crack, subo el 35 Perfecto, Serge Sube el 36 Ahí está Perfecto Porque ahora Vamos a ver la evolución Anda, Crack está evolucionando Pues ahí está Por primera vez voy a tener un Umbreon en mi equipo Es un Pokémon que tenía ganas Tenía bastantes ganas de tener Y vamos a ver qué tal se desenvuelve Es un Pokémon con altas defensas Ya lo sabéis Es un Pokémon para hacer la guarra ¿No? Para enseñarle tóxico, protección Algún ataque que suba la defensa La defensa especial Es un Pokémon para eso Sin duda No sé qué ha dicho Me da igual lo que haya dicho Ahora viene la abuela Que sí Que sí Muy bien Ese Talisman ¿Puedo verlo? Sí, sí, sí Es para ti Es de tu nieta Venga, venga Ahí tienes el Talisman Venga, venga Adiós Gracias, gracias Adiós Madre mía Qué chapita, tío Te suelta, eh Qué chapa te suelta Madre mía Vamos a curar Porque ahora hay un combate contra Helio Vamos a curar Vamos a ver las estadísticas De nuestro crack Evolucionado Y veremos Y veremos 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 Qué tal Espero que bien Espero que bien Eh Nada, iba a decir algo Sí Que ahora nos dan surf La abuela de Cintia Nos da surf ahora Después de enfrentarnos a Helio Y con ese surf Podremos ir a por Magmar Así que habrá que ir A por él Crack Aquí lo tenemos Umbreon Un tipo siniestro Tiene el mordisco Que tiene esta Para favor Así que Bien Y ahí veis 92 de defensa 104 de defensa especial Es un poco más lento Pero me da igual Y además tiene la habilidad Sincronía Al igual que Espeon Así que es bastante interesante Pasa amenamiento Parálisis Y quemaduras Es bastante Bastante interesante eso Vamos a ver A quién podemos De primeras Creo que a ser Podría ser un buen poco Vamos a poner a Yuri Venga Vamos a poner a Yuri Para probarlo Y venga Vamos a tirarle Para adentro Ahora tenemos aquí Las pinturas De los tres legendarios De este juego Del trío de legendarios Que son Uxi Aself Y Mesprit Y venga Si Si El tema de la cadena roja Y tal Y tal Y tal Uno es el ser de la voluntad Otro es el ser de la sabiduría Y el otro No recuerdo De que era Pero vaya Que si Hola Helio Vienes a frente Ante a mi ¿Verdad? Bueno Vienes a Vienes a conocer más historia Pero como no quieren contártela Tienes que combatir Pues nada Combato contigo ¿Crees que no tengo razón? En ese caso desafíame Te desafío A ti te conozco Mequetrefe Nos conocimos en el monte Corona ¿Por qué vas a querer proteger este mundo incompleto? Como líder del equipo galaxia Te mostraré la gravedad de tu horror Pues venga Muéstrame todo lo que tú quieras Helio Combate importante ¿Vale? Combate importante Que es un combate chungo A ver Que es Helio Que es el líder del equipo galaxia Snizzle Snizzle Hielo siniestro Igual me vendría mejor Nacho Tipo lucha Pero a ver Yuri es tipo fuego Podemos hacerle frente con un colmillo ignio Chirrido Lo falla Perfecto Colmillo ignio Por cierto Este ha puesto el ventilador Voy a intentar quitarlo Voy a quitarlo Y voy a ver si aguanto Ojo Ojo El colmillo ignio Vale Me quita más de la mitad de vida Así que Si aguanto el ataque Cuchillada No me hagas crítico No me hagas crítico No me hagas crítico No me ha hecho crítico Colmillo ignio Y ese Snizzle Fuera Vale Perfecto Murkrow Siniestro volador Podemos ir con Sers Que tiene el colmillo hielo Podemos y vamos a ir con Sers Tiene el colmillo hielo No tengo otra cosa que sea muy eficaz Contra este Murkrow Al que intimidamos Y que está a nivel 36 Que no es que estén a nivel bajito Tinielas Me va a quitar 36 PS Es verdad No es demasiado Colmillo hielo le quita Más de la mitad de la vida Vaya Cidra Está muerto Está muerto Me va a hacer tinieblas Me va a quitar otra vez 36 PS Cosa que me jode bastante Porque me deja mitad de vida De hecho menos en mitad de vida Bastante menos Y bueno Por lo menos lo quitamos en media Murkrow Y queda un Pokémon Le queda un Pokémon Vale Es un poco chungo el combate Pero Tampoco Tampoco es nada del otro mundo Vale A ver Con quien podemos ir Con quien podemos ir Podemos ir con Álvaro Que lo podemos intimidar Además es tipo volador Dudo que ese Golba Tenga algo Muy eficaz Contra Álvaro Así que En teoría debería pillar Bastante fuerte Golpe aéreo Vamos allá Golpe aéreo Le quita Le quita Le quita No lo suficiente La verdad De un vuelo muere Así que vamos a intentar hacer vuelo No te confundas No te confundas No te confundas No se confunde Vale De momento vuela Y ahora creo que tiene que Sortear otra vez la confusión Para golpear ¿Es así? Oh Ya no está confuso Pues perfecto Vuelo a ese Golbati En principio En principio va a morir ¿Verdad? Si Ahí lo tenemos Vale Combate que Puede llegar a ser difícil Porque imaginaos que me hace crítico Con la cuchillada Igual mata a Yuri El crítico Quien sabe Álvaro que va a subir al 36 Perfecto Y el combate Que está acabadísimo Venga Extraordinario Muy bien Muy bien Cuéntame más No es mentira Madre mía La chapa que se está soltando Tío Gracias Me da surf Gracias Gracias Ya sabía que me daba surf Venga Vete Vete Adiós Gracias Se acaba el evento Menos mal Que evento más largo De verdad Bueno más largo A ver son dos combates solo Pero largo en el sentido De que hablan mucho Tío Demasiado Va todo bien por aquí Has visto a esos tipos raros Con una bomba galáctica ¿Verdad? Ese equipo galaxia Pensaba que eran inofensivos Esa forma tan rara de vestir Esas tonterías que dicen De crear un universo nuevo Pensaba que solo eran unos locos Que no hacía falta tomarse en serio Por lo visto son más problemáticos De lo que parecía a simple vista No se puede tolerar Que intenten monopolizar a los Pokémon Venga Vete ya Cintia ¿Te lo has pasado bien? Sí Me lo he pasado perfecto Muy bien Muy bien Perfectísimo Madre mía Por favor Pero deja de hablar ya Y yo voy y le doy otra vez para hablar Increíble Venga Adiós Adiós Venga Adiós Lo que no entiendo es por qué me pide Cintia Primero lo de las pociones Lo de la poción secreta de los Aida Cuando ella después pasa por ahí Y no sé por qué me pide lo de Talisman Cuando ella también ha venido aquí a colocar el este Es que Mucho sentido no tiene ¿Vale? Mucho sentido no tiene Seamos sinceros No, no lo tiene Y ahora que tenemos Surf ¿Sabéis lo que podemos hacer? ¿No? ¿Sabéis lo que podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Podemos ir a por Magmar Ese Pokémon que tantas ganas tengo de capturar Ya pero que vamos a ir Vamos a ir Sí, sí, sí Vamos a ir Sí, sí, sí Vamos a ir a por él Lo que no sé es cuándo Espero ir ahora A ver, vamos a hacer vuelo Creo que tengo Balls suficientes Así que vamos a ir a Pueblo Aromaflor Vamos a surfear por ahí un poquillo Y Vamos a ir a por Magmar en la forja Fuego Tengo Balls creo Ni lo voy a mirar porque Estoy seguro de que sí Y lo que me hace falta Y lo que me hace falta es un Pokémon que aprenda a Surf Me hace falta un Pokémon que aprenda a Surf Porque que lo aprenda a Sers Es una tontería No puedo enseñarle Surf a Sers Es que es un ataque inútil Es como quitarle un ataque de los que tiene Quitarle un ataque para ponerle salpicadura Es algo así, ¿vale? Es algo así Y creo que tiene un buen set de movimientos Tiene Coca-Cola, Colmillo de Hielo Mordisco Y la Furia Dragón Es que me parece que tiene un buen set Y Y claro Dime también que le quito para ponerle Surf Que es un ataque que no va a servir para nada Porque tiene 56 de ataque especiales Que No puedo No puedo No puedo Vamos a sacar un Pokémon del PC Tenemos seguramente algún Pokémon de tipo agua Que pueda aprender Surf Vamos a quitar a Yuri de momento Vamos a quitar a Yuri Eh Le vamos a quitar también el repartir experiencia Y Vamos a coger yo creo a Valen Valen estuvo en el equipo bastante tiempo Yo creo que lo merece, ¿no? También podemos poner a Marco Que está por ahí Que es ese Celos ¿Verdad? Dime que sí Sí, lo es Ese Celos Seguramente también puede aprender Surf Pero Teniendo a Valen Que ha estado tanto tiempo en el equipo Pues Merece, merece sin duda Volver Voy a poner el ventilador otra vez, ¿vale? No sé si molestará o no Pero es que no Es que si Si no lo pongo igual no acabo el episodio vivo Vale Le vamos a enseñar Surf Le quitamos Pistola Agua, por ejemplo Y Le vamos a dar a repartir experiencia Porque Igual en un futuro es un Pokémon importante, ¿no? Que vaya subiendo de nivel Incluso puede que en alguno de los combates de hoy, ¿no? Antes de acabar Sea importante Incluso Imaginaos con Magmar, ¿no? Que me toca sacar un Pokémon Débil Para hacerle un poco más de daño Pues Valen puede ser, ¿no? El elegido Vale, pues vamos a ir por aquí Eh Voy a activar un repelente Porque paso de luchar Contra Pokémon salvajes Y Vamos a Surfear por aquí, venga Valen va a usar Surf Venga, Valen usa Surf Y venga, vamos por aquí No va a salir ningún Pokémon Así que Perfecto Eh Creo que lo mejor es poner a Nacho de primeras Porque Nacho Tiene un nivel alto Y... De un palmeo Yo creo que puede dejar a Magmar A... A golpe de... 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 De Ultra Ball Así que vamos a confiar en eso Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí No sé por qué he gritado tanto Por aquí podemos coger objetos Piedra Hoja Bueno, bueno, bueno Una Piedra Hoja no está mal Aunque ya tengo una Y seguramente se puedan comprar Pero... Da igual, no está mal Hiper Poción Hiper Poción Ahí está Hiper Poción Bastante bien Bastante, bastante bien ¿Qué más hay por aquí? Por aquí tiene que haber algo más Tiene que haber algo más Tiene que haber algo más Aquí hay un objeto más Que es... Caramelos raros Vale Interesante Aquí hay algo más Que es... Una Ultra Ball No, una Ultra Ball No Muy interesante no es Y aquí está el que parece ser El último objeto Que es... La Semilla Milagro Ojo, Semilla Milagro Interesante, eh Para dárselo a... Aquí al compañero José Ángel Sí Le quitamos la garra rápida ¿Qué le podemos dar a Crack? Por ejemplo Que es un poco más lento Se la podemos dar a él Por ejemplo Y esa Semilla Milagro Pues puede ayudar bastante Potencia los ataques De tipo planta Ya lo sabéis Y si no, pues Os acabáis de enterar Y puede ser muy útil Vale Y ahora Y ahora Después de todo esto Vamos a ir A la Forja Fuego Vale, ya estoy aquí Que me habían interrumpido Un momento Vamos a ver Quién sale de primer Pokémon de ruta Cogido a las vallas Ahí de la izquierda Vale Y... Vamos A ver ¿Quién es el primer Pokémon de ruta? De verdad Dime que es Magmar Es Magmar ¿Quién va a ser si no, tío? ¿Quién va a ser si no En una Forja Fuego? De verdad Vale A ver A ver, a ver Cuidado Vamos a ir con Palmeo Giro Fuego Giro Fuego No me mola Porque Meditate No es que tenga aquí Unas defensas de la hostia Vale Palmeo lo ha dejado perfecto Lo ha dejado perfecto Vale Espero que No puedo cambiar ahora mismo A Meditate Lo cambiaría Pero no puedo No puedo Diecinueve ultra bots Vale Vamos con una Y dime que te capturas a la primera Magmar Si sé que te quieres venir al equipo Magmar Uno Dos No Pues no De momento no No quiero venir al equipo Puño fuego A ver Como estamos con los críticos Como estamos con los críticos Como estamos Como estamos Pues nada Uno menos Uno menos Porque me ha hecho crítico Y porque me ha hecho El Giro Fuego Que no me ha dejado de cambiar Y seguro que se captura ahora Un aplauso Yo me levanto Me rindo Me rindo Magmar Porque lo que ha hecho ha sido Espectacular Primero me hace Giro Fuego Para que no pueda escapar Le tiro el Ultra Ball Y no se captura Me hace Puño Fuego Me hace crítico Mata Meditate A Nacho Y ahora si se captura Eres la hostia Magmar Es que Solo puedo aplaudirte Magmar De verdad Solo puedo Aplaudirte Pues muy bien No le he puesto motes 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 Tío Como se llama El inspector de motes Como se llama no Voy a buscarlo Vale Voy a buscar donde está Para ponerle un mote A ver A lo mejor no he llegado Ciudad Betusta En el edificio De la derecha De la tienda Pokémon Vale Vamos a ir para allá Vamos a ir para allá Es increíble A ver Ya que estamos aquí Vamos a inspeccionar Un poco la forja a fuego Vale Hemos perdido a Nacho A ver No es una pérdida importante Realmente Porque era un poco Bastante flojo Sinceramente A lo mejor después Como me he dicho Me era la hostia Pero tío No evolucionaba No sé a qué nivel Evolucionaba tío Pero se ha tenido Que quedar muy cerca Tío Nacho no te enfades Nacho no te enfades Que no sé Si quieres volverás Como Nacho II O no No lo sé De hecho Si quieres ser Magmar Déjamelo en un comentario Vamos a poner a Vamos a poner a Crack por ejemplo Aquí no creo Que haya que luchar mucho Aquí sé que hay Bastantes objetos Para coger Y todo eso Así que vamos a entrar De hecho puede que haya Una MT de tipo fuego Por aquí Me suena que Me suena que te dan Una MT Y supongo que será De tipo fuego Vaya Quiero suponer Quiero suponer A ver Esto es la forja fuego No te lo van a dar De tipo De tipo agua O sí No, no, no No te lo van a dar De tipo agua A ver Vamos a ir por aquí Ahí hay un entrenador Vamos a afectarnos a él Hola, ¿qué tal? Trabajo una fundición Así que Llego ya sudado al combate Pues muy bien No hacía falta Dar tantos detalles Joder Es que tío Voy con el tipo siniestro Y me tiene que salir Un tipo lucha Es que va Vaya tela De verdad Vaya tela Vamos con Sers Lo intimidamos De aquí Te no me voy a quitar Nada Y a Coca-Cola Por ejemplo No lo falles Gracias Nivel 33 Nivel 33 Están más o menos Al nivel Claro Es que Hasta que no se desbloquea Surf Evidentemente no puedes venir aquí Y Surf no lo desbloqueas Hasta ahora Es que Realmente no se puede venir antes Están bien de nivel Vale Machop y Machoke Fuera Y Valen que ha subido de nivel Perfecto Por ahí no se puede ir Y por aquí A ver Por aquí Supongo que por aquí Se puede ir Que hay un objeto ahí Y hay un objeto Que es Calcio El calcio El calcio Es una buena liga Si Me callo mejor Vale Vamos a A ver Aunque haga el episodio Un poco más largo Vamos a ver esto entero Que no es mucho Y como digo Este Este hombre de ahí Creo que nos da Un Un MT de tipo fuego Vale ¿A dónde me llevas tío? Madre mía Que vuelta me acaba de dar Vamos a enfrentarnos A este también Venga Dime que tú no llevas Pocom de tipo lucha Por favor Dime que tú no llevas Pocom de tipo lucha Magnemite Vale Vamos con Mordisco No es muy eficaz No conozco La relación Siniestro a cero La verdad Pero parece que es poco eficaz Vale Pues podríamos ir con José Ángel Que tiene terremoto Y listo Fijar blanco Me da igual que fijes el blanco Terremoto Fuera Fuera Siguiente ¿Quién es el siguiente? Magnemite Pues nada Terremoto Y fuera Terremoto y fuera ¿Alguien más? Magnemite Pues terremoto para todos ¿Qué quieres que te diga? Terremoto para todos Venga Listo Vale Pues vamos a pillar este objeto de aquí Que es Algo de tipo fuego Algo de piedra fuego Algo así Parte roja Que bien Y ahora ¿Por dónde tenemos que ir? Pues buena pregunta Por aquí arriba creo que se puede ir Y creo que vamos a ir Vale Vamos a ir por aquí No sé a dónde nos llevará esto Pero hay varios objetos aún por coger Hay varios objetos aún por coger Vale Este de aquí Por ejemplo Parte azul ¿Por qué tantas partes, tío? ¿Para qué quiero las partes? No valen para nada Madre mía Vamos a pillar este de aquí Que es Parte verde ¿Pero queréis dejar de darme partes? Qué pesado, tío Son muy pesados, eh Son muy pesados Y las partes no valen para nada Es que no valen para nada A ver Si me meto por aquí ¿A dónde voy? Vale Si me meto por aquí Creo que voy bien Me voy a echar con esto Y voy a poder pillar El objeto de aquí arriba Que es Una parte Hombre, no Piedra fuego, vale Era evidente que tenía que haber Una piedra fuego en alguna parte Joder Voy a dejar de decir parte, vale Quiero dejar de decir parte Vamos a ir por aquí Y a ver Para pillar ese objeto de arriba Para pillar ese objeto de arriba Buena pregunta Creo que me tengo que meter por aquí Creo que me meto por aquí Ah, no Por aquí voy Vale Sí, sí, sí Por aquí Es por aquí Vale Hola ¿Qué tal, obrero? No sé qué ha dicho Ha dicho algo de las baldosas Supongo que le ha dicho algo de las baldosas Estas de fuego Pero me da igual Magmar Vamos con seres Intimidamos a Magmar A ver si le hace un puño fuego Y me hace crítico o algo No, mira Giro fuego es lo que hace Vamos con Aquacola No lo falles, tío No lo falles Aquacola le da Y fuera Cuerpo llama de Magmar me quema Muy bien Da igual Creo que no hay más combates aquí Espero que no haya más combates aquí Porque si no vamos a tener un problema A ver Pillamos este objeto que es Incienso roca Incienso roca ¿Y yo para qué quiero esto? ¿Y yo para qué quiero incienso roca? A ver ¿Es por aquí? No estoy seguro de que sea por aquí Pero me voy a meter No, era por el camino del obrero Vale, pues ahora Tengo que dar toda la vuelta Vale, pues muy bien Me tengo que meter por aquí, ¿verdad? Creo que sí Un poco más rápido Joder, va lento, tío Va bastante lento, de hecho Me tengo que meter por aquí Vale, metemos por el camino este del obrero Y ahora por aquí arriba Vale, llegamos aquí al final Voy a coger primero esto Y ahora habla contigo ¡Lanza llamas! Ahí está, lanza llamas Pues No sé a qué nivel lo aprende Magmar Pero lo mismo me sale rentable darle la MT ¡Hombre, hola, una visita! No recibo muchas por aquí Intenté mejorar el funcionamiento de la forja Con este suelo de aquí Pero a algunos no les gusta Dicen que eso de que el suelo se mueva marea Bueno, imagino que no has venido a ir mis penas Ten, un souvenir Trozo estrella Trozo estrella No sé qué ha dicho He dicho algo de las partes Trozo estrella me vas a dar, tío Bueno, por lo menos no sé cómo hemos conseguido lanzar llamas Que viene bastante bien Y ahora sí, yo creo que lo vamos a dejar por aquí No sé qué tiempo llevo, la verdad Porque como he tenido que parar y volver a grabar Me he perdido Igual que hemos perdido a Nacho Sería interesante ir a ver qué Pokémon tenemos, ¿vale? Para el siguiente episodio Para que me dejéis en comentarios O para que vayamos ya Porque podríamos ir ya, realmente Podríamos De hecho, podemos ir desde hace bastante tiempo A por Gible Podemos ir a por Gible Sería interesante ir a por Gible Quizás es el momento Ahora que nos falta Un Pokémon para el equipo Porque Yuri, a ver Yuri está en el equipo Pero Realmente Está más fuera que dentro, ¿vale? Vamos a ser sinceros Hay un hueco libre ahora mismo Que lo va a ocupar Magmar Pero después El otro hueco lo puede ocupar Lo puede ocupar Gible En fin Dejadme en comentarios Si queréis Qué mote le pongo a Magmar Ya que no se lo he puesto todavía Se lo pondré en el siguiente episodio Si me acuerdo Y nada más Como he dicho Espero que os haya gustado este episodio Si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Una última cosilla Antes de acabar ¿A qué nivel queréis evolucionar Magmar a Magmorta? Dejadlo en comentarios Y además tenemos en el PC Un Ralts Que puede ser un Gardevoir Que es un Pokémon muy potente ¿Vale? Gardevoir o Galeid Para Galeid tenía que ser macho A ver, vamos a mirarlo Vamos a mirarlo en un momento Pero vaya Tengo Ralts aquí en el PC Que es un Pokémon muy bueno ¿Vale? Gardevoir es un grandísimo Pokémon Sería Gardevoir No Galeid Pero vaya Que igualmente es un Pokémon muy top Y que podríamos tener en el equipo Así que nada Ahora sí Dejadme eso también en comentarios Y nos vemos en la próxima Adiós